Y es que también la noche, cambiamos a la tercera noche del Mercedes Benz Fashion Week. La noche del tercer día de este evento dio inicio con la marca Toribio y Donato, dirigida por Oscar Hernández y Donato Morales, quienes presentaron su colección titulada 5210. La colección recibió este nombre debido a que la materia prima con la que confeccionaron los hilos de este textil se utilizaron 5210 botellas plásticas. Las piezas, tanto masculinas como femeninas, contenían mensajes en pro de la moda sostenible, siguiendo el concepto de esta marca. Algo que también queremos destacar es que diferentes modelos nos comentaron, tanto a Victoria como a mí, que esta pasarela fue una de las que más disfrutaron, incluso desde los ensayos, por la propuesta que Toribio y Donato presentaron, que incluso provocó ovaciones del público, que se había mantenido solo en aplausos durante los primeros días de este evento de moda. Sigamos disfrutando del increíble trabajo que desarrollaron juntos Toribio y Donato. ¡Gracias! ¡Gracias!